¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo. Soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar vídeos eliminados de su teléfono Android. Como pueden observar en la galería de mi teléfono Android tengo apenas 17 vídeos. Hay un vídeo, de hecho hay dos que quiero recuperar, pero pues por accidente he eliminado. Les voy a enseñar cómo pueden hacerlo de una manera súper fácil y súper sencilla porque como pueden observar solamente tengo esta cantidad de vídeos. Voy a tratar de recuperar uno que eliminé accidentalmente de un control y otro donde salía con mi primo. Así que comencemos. Bueno chicos, para poder recuperar vídeos borrados de nuestro teléfono Android vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare All Data for Android. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo. Descargan, instalan el programa y luego vamos a ejecutar este software como administrador. Cuando tengamos el icono en el escritorio, le damos clic derecho y le damos a la opción que dice ejecutar como administrador. Una vez que hayamos ejecutado el programa de All Data for Android, como pueden observar vamos a tener cinco opciones. Podemos recuperar información de WhatsApp, podemos recuperar información de nuestra cuenta de Google Drive, de WhatsApp Business e incluso recuperar información de WeChat. Pero en este caso vamos a recuperar vídeos, vídeos que hayamos eliminado por accidente de nuestro teléfono. Entonces vamos a utilizar esta opción que se llama recuperar datos perdidos. Le damos clic allí y conectamos nuestro teléfono a la computadora con el cable USB. Una vez detectado tenemos que activar las opciones de desarrollador. En este caso para poder activar las opciones del desarrollador tenemos que seguir al pie de la letra los pasos que están apareciendo en pantalla. Entonces, lo primero es conectar el teléfono a la computadora con el cable USB y nos va a aparecer este mensaje. Vamos a seleccionar la transferencia de archivos Android. Luego de seleccionar transferencia de archivos Android nos vamos hasta la configuración así como nos los indica el programa y luego de entrar en la configuración nos vamos hasta lo que viene siendo acerca del dispositivo. Recuerden que ustedes tienen que seguir los pasos al pie de la letra porque recuerden que estos pasos van a depender del teléfono que tengamos conectado a la computadora. Luego de que le demos acerca del teléfono nos vamos hasta donde dice versión MIUI en este caso porque tengo un teléfono de Xiaomi. Le damos tantas veces como sea posible hasta que no nos indique que ya tenemos los permisos de desarrollador. Ya sería cuestión de regresarnos hasta la configuración y acceder a la opción de los desarrolladores. Para eso nos vamos hasta ajustes adicionales y aquí vamos a irnos hasta la opción que dice opciones de desarrollador. Y ya sería cuestión de activar la depuración USB. Es lo único que tenemos que realizar. Le damos activar depuración USB, marcamos la casilla de que efectivamente estamos seguros y somos conscientes de lo que estamos haciendo para poder activar la depuración USB y poder continuar con el proceso. Una vez que en este caso activemos la depuración USB, el programa de ULT Data for Android nos va a detectar nuestro teléfono conectado para poder recuperar toda la información. En este caso lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionar los elementos que vamos a recuperar. Que para este ejemplo vamos a seleccionar el apartado de videos que es el apartado que a nosotros nos interesa. Pero recuerden que podemos recuperar contactos, mensajes, audios, documentos, historial, fotos y mucho más. Luego de esto le damos clic al botón verde que dice empezar para que inicie el análisis. Aquí lo que se va a encargar el programa primero es de que nosotros tengamos la casilla activada instalar vía USB. Esto lo hacemos en la misma configuración y en las opciones de desarrollador. Hay una opción que dice instalar vía USB. Esa opción la activamos para poder continuar con el proceso. Una vez hecho todo esto le damos clic al botón verde que dice mostrar de nuevo para que nos muestre lo que viene siendo la aplicación que tenemos que instalar. Le damos a la opción de instalar en nuestro teléfono para que se instale la aplicación de ULT Data. Y ya luego de esto se va a ejecutar. Vamos a darle todos los permisos. Le vamos a permitir tantas veces como sean necesarias para poder continuar con el proceso. Ya sería cuestión de esperar a que ULT Data for Android analice toda la información y en este caso nos permita recuperar los videos que nosotros deseamos recuperar porque anteriormente por accidente hemos eliminado. Entonces esperamos a que este proceso finalice. Recuerden que este proceso puede tardar dependiendo de la velocidad de su computadora, de los puertos USB, del cable que ustedes estén utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno chicos ya después de que el análisis haya sido completado le damos clic en aceptar y aquí tenemos los videos, ok, marcados en color naranja que por alguna u otra razón hemos eliminado o hemos perdido de nuestra galería, ok. Algo interesante que podemos observar es que estos videos que están así como de color blanco son videos que tenemos en nuestra galería y los que están en color naranja son esos videos que obviamente fueron eliminados y borrados. Para este ejemplo yo voy a seleccionar este video de por acá en donde estoy bailando con mi primo y también voy a seleccionar este otro video de por acá en donde muestro un control, ok, que he comprado. Luego de seleccionar los videos simplemente le damos a la opción que dice recuperar y seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio. Luego de que los archivos se han recuperado podemos cerrar el programa, le damos en aceptar, cerramos el programa y como pueden observar se crea una carpeta con el nombre del programa en donde vamos a tener todas las copias de seguridad y toda la información que hemos recuperado tanto en este dispositivo que hemos utilizado como en cualquier otro que hayamos utilizado en cualquier otra ocasión. Entonces la carpeta la podemos abrir y podemos visualizar que tenemos una sección llamada videos que es en este caso el elemento que hemos recuperado y luego vamos a tener lo que viene siendo en formato mp4 los archivos que hemos seleccionado, que hemos logrado recuperar y que por alguna razón nosotros por accidente o por cualquier otra razón hemos eliminado de nuestra galería, de nuestro teléfono. ya sería cuestión de abrir los vídeos para visualizar que se vean correctamente y se escuchan correctamente y ya para poderlo abrir pueden utilizar cualquier reproductor que ustedes deseen, en este caso yo voy a utilizar el reproductor 5k player. este es un vídeo ok de los que hemos recuperado y vamos en este caso abrir el otro que es el del control, entonces le damos a abrir con el reproductor. vamos a encenderlo para que vean más o menos como enciende, ahí pueden ver la vibración, los colores y bueno como pueden observar el programa funciona de maravillas, así que espero que les haya gustado y recuerden que toda la información va a estar en la descripción de este vídeo, si les ha gustado el vídeo no olviden apoyarnos con un like, un me gusta y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Dino Share Spanish, recuerden que soy Carlos Vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión, muchas gracias y hasta pronto, bye bye.